Razones, proporciones y porcentajes. Ejercicio número 2. Para este ejercicio tenemos en el grado segundo por cada niño y niña que rondan en edades de 7 a 6 años, si tenemos 260 alumnos, ¿cuál es el número de niños? Para eso, primero que todo, tenemos que tener esto claros, estos equivalentes. Nos está hablando de por cada, que es este equivalente. Ahí podemos hablar. Serían 7 niñas de 6 niños, ¿verdad? Pero le tenemos que dar una proporción, que en este caso sería n de niños y niñas, que sea una constante. La equivalente, tenemos que ser muy claros y manejar esta misma terminología. Porque podemos decir, por cada, en relación a niños y niñas, en proporción a niños y niñas, son como a niños y niñas, es a niños y niñas, son entre sí a niños y niñas, y en razón a niños y niñas. Esto nos daría un igual, que serían 7 niños más 6 niñas. Entonces, estos nos dan igual a 260 niños. Sumamos los dos números, nos daría 13n en proporción, que es igual a 260 niños. Que ya sabemos, que dividiendo, 13 en 260, es igual, ya tenemos el valor de n, por, acuérdense que dividimos, 260 por 13 nos daría 20. Teníamos, que ya sabemos, el número de n con respecto al número de niñas, que nos daría 7 por 20, un igual a 140 niños, dando una respuesta. Gracias.